Hoy me veo feo, 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 pero bueno, no pasa nada No pasa nada, que más da Por cierto, estoy haciendo un sorteo de una camiseta como esta en mi Instagram Así que si queréis, meteos Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Vale chicos, seriedad El vídeo de... El vídeo de hoy es un vídeo un poco serio Tampoco va a ser en plan así Y quería hacerlo aprovechando que el jueves fue el día internacional Espérate que me lo he apuntado Contra la homofobia, la transfobia y la bifobia Igual son más cosas, más fobias Porque cada año van aumentando un poco Pero es lo que ponía en Google Que yo me lo apunto porque es ese no Y antes de empezar quiero decir que no me quiero meter en términos de cosas que no conozco al 100% Vale, así que voy a hablar solamente de mi experiencia Antes de que todo el mundo se me eche encima Entonces, allá vamos con este tema Muchas personas me han dicho que hable de mi orientación sexual Y yo siempre desde mi casa cuando veía un comentario de esos decía No, no porque es un tema para mí muy personal Que no tengo por qué hablarlo con nadie No veo la necesidad de tener que decir si soy gay o soy hetero O soy lo que sea porque al fin y al cabo sigo siendo el mismo Que es un mensaje muy bonito que deja la película con amor Simón, que la tenéis que ver porque es preciosa Pero sinceramente creo que es la verdad porque al fin y al cabo Que más da lo que me guste Porque sigo siendo la misma persona Voy a seguir haciendo que Hsims diga lo que diga en este vídeo Y voy a seguir haciendo mis cosas que os gustan O no, digo yo que estáis suscritos pues os gustarán Y este vídeo en absoluto lo hago por tener visualizaciones de Ah, el título que ha puesto, no sé ni qué título voy a poner También te digo Pero que en absoluto lo hago por eso y encima hay gente que lo hace Y al final no dice nada claro Que dices, chicos, lo has hecho aposta para que la gente se meta en el vídeo No, voy a ser totalmente sincero Y si os preguntáis qué es lo que me gusta Mi respuesta es, me gustan los chicos Ya está O sea, es que ¿Qué más da? O sea, nunca, nunca en mi vida me han gustado las chicas Hay gente que yo conozco que han tenido novias Y después con el tiempo se han dado cuenta de que no les gusta Vale, no es mi caso Yo, desde bien pequeño, me han gustado los chicos Y voy a contaros mi experiencia, cómo me di cuenta, cómo lo conté Y lo que he vivido Porque sí, como todo el mundo Gay, lesbiana, etcétera He vivido bullying Entonces, todo esto os lo quiero contar en este vídeo Que no quería hablar, pero simplemente lo hago por si ayudo a alguien Si lo ayudo, yo estoy tan feliz en mi casa leyendo Me has ayudado, gracias Y yo respondo De nada, corazón O sea, porque es que, de verdad Es un tema que debería dejar de ser un problema Pero bueno, no me quiero enrollar más Allá vamos Quiero contaros desde el principio, ¿vale? Deciros que yo creo que tengo la suerte De tener una familia que me ha educado muy bien Me han apoyado muchísimo en todo lo que he hecho Me quieren muchísimo Yo les quiero muchísimo Y eso, al fin y al cabo, es un alivio Es un alivio porque yo conozco a gente que me ha dicho Que no puede decir lo que le gusta realmente Porque me dicen que sus padres no lo aceptarían por nada en el mundo Y a mí eso, te juro, que si me rompe el corazón Me da muchísima pena que una persona no se pueda expresar tal y como quiera No lo entiendo Y me parece una crueldad que haya personas que tengan que estar escondidas en su casa En su habitación sin poder contar las cosas a sus padres O sea, pero bueno, más cosas No hay nadie gay en mi familia Y vivo en un pueblo Vivía en un pueblo, ¿vale? Entonces, queráis o no, vivir en un pueblo es como más cerrado de mente Sin duda alguna Vivo aquí en Madrid y hay una diferencia increíble Allí en mi pueblo, también estoy hablando de hace unos 10 años Pues vivir una etapa totalmente diferente Es importante aclararlo Yo es verdad que siempre desde pequeño lo he escondido Y nunca he dicho abiertamente desde que era pequeña Me gustan los chicos No Sobre todo también porque una manía que hay en esta sociedad En este país Cuando tienes, yo que sé, 5 años, 6 años Te preguntan ¿Y la novia? O bueno, con 10 años Te preguntan ya si te gusta alguna chica de clase O si estoy hablando desde mi vivencia, que soy chico Pues me preguntan por novias Entonces, claro, desde pequeño Yo me acuerdo que yendo a primaria Yo me acuerdo que a mí no me gustaba ninguna chica de clase Obviamente era muy niño Y me gustaban los Teletavis Doraemon y Pokémon O sea, en fin Aunque me gustaba Jessie La de Team Rocket Pero claro, porque quería ser como ella Bueno, la cosa es que no me gustaba ninguna chica de clase Y es verdad Y me acuerdo yo que con 11, 12 años En sexto de primaria Me gustaba A ver, me gustaba No estaba enamorado, obviamente Con esa edad Pero me gustaba un chico de clase O sea, yo lo veía y decía Qué guapo es Y pensaba Joder, me está gustando Un chico de clase Pero ninguna chica de clase Y no me imaginaba besándome Con ninguna chica de clase Os juro que mi sensación Era como Y mira que todos mis amigos Eran chicas Eran mis amigas Siempre Me he juntado con chicas Todas mis familias son chicas Todas son primas Todas chicas Todo, todo, todo Y yo las chicas las amo Pero no haría nada con ellas Obviamente Pero sí que me parecía guapo X chico de clase Y a todo eso Mi hermana se compraba La Bravo La Superpop La Vale Pues estas revistas que había antiguamente Y yo me acuerdo Que ahí salía Brad Pitt En la playa Y yo enamorado de él Me encantaba Pero claro, yo no iba a decir Mamá, qué guapo es Brad Pitt Porque no se podía decir Por eso digo que desde muy pequeño Yo lo he tenido muy claro Y lo de que nunca me ha gustado una chica Ha habido gente Que se ha informado Y han leído que durante Toda la vida Hasta la vejez Puedes cambiar totalmente De orientación sexual Y yo sinceramente Buah Es que yo Lo dudo muchísimo Pero oye ¿Qué puede pasar? Y por si me lo preguntáis No le daba importancia Al que me gustase un chico Y eso fuese lo raro Os estoy hablando Como ya he dicho De hace 10 años No más No, claro Muchos más No le daba importancia Era algo que como que lo sentía así Y decía Es lo que me gusta Y es lo que hay Lo que pasa es que sí que me veía Como muy joven Muy pequeñito Como para decirlo Y es verdad que todo apuntaba a maneras Por los tópicos estos que se dicen De El gay no le gusta el fútbol Es verdad A mí no me gusta el fútbol Me gustaba jugar con muñecas Era muy creativo Tampoco tiene nada que ver Pero era muy de hacer dibujos Recortables Lo que hacían las chicas en clase Lo hacía yo De hecho Me acuerdo en Parvulitos Que nos dieron plastelina Para hacer cosas Todos los chicos Se hacían relojes y corbatas Y yo me Y yo me fui con las chicas Y me hacía uñas Postizas Os estoy hablando De el Albert Con 6 años 5 7 Aparte de esto Bailaba Que quieras o no Pues un porcentaje alto De los chicos que bailan Son gays No todos Pero aparte tenía Un muy amigo Gay también Y se notaba que él y yo Bailábamos juntos Y se notaba que éramos gays Dos Fin Y llegó un día Que él se lo contó A su madre Y su madre reaccionó Muy bien Y yo era como Vale Y a ver yo como lo digo Y yo me acuerdo Que merendando Se lo contó a mi madre Lo de mi amigo Y su respuesta fue Ay su madre que tal Y yo Bien Y ella Y mi madre me dijo Si tú no tienes nada que contar Ay me están dando calor Y yo le dije No Y no lo dije En toda esa etapa En el colegio Es verdad que Yo me juntaba con las chicas Y lo que hacíamos era Pues jugar a lo típico De padres y madres Y de médicos Y cositas de Cosas más de hablar Y los chicos simplemente Jugaban a fútbol Y sudaban como cerdos Entonces es verdad Que los Fuertotes Machos del colegio Pues se metían conmigo Y con mi amigo Y bueno Con los que estábamos Con las chicas Porque como Un maricón Pero es que Real También es una suerte De que yo haya sido así Porque sé que hay gente Que igual es como Más débil En ese sentido Mentalmente Que si se meten con él Intentan disimularlo más Intentan fingir a alguien Que no es Pero yo Cuando se metían conmigo Es verdad que los intentaba evitar En clase O me iba con mi amigo Íbamos así con la cabeza Agachada Y pasábamos de ellos Es verdad que eso No me hacía sentir cómodo Pero no le daba tampoco Mucha importancia Os juro Que veía la cara Que tenían ellos Esas pintas sudadas Y ese Que decía Chico Es que me das más pena tú Pero bueno Yo no decía nada Yo era muy bueno Y yo iba así Se está metiendo conmigo Y pasaba Pero cuando pasé a la ESO Así que me fui a otro colegio Y me acuerdo que el primer día de clase Había un chico Que era afeminado Y se metían mucho con él Se metían muchísimo Y era como Si es así Si le está saliendo natural Ser de esa manera ¿Por qué se meten con él? Igual no es gay O sí No, creo que no es gay De hecho No sé Bueno, un poco raro Pero ves Era como un poco así Más afeminado Y la gente se metía con él Le llamaba de todo Y yo pensaba ¿Qué más das? Es que igual hay alguien Que es como Supe machote Y le gustan los chicos Es que tampoco tiene nada que ver Y me acuerdo que en el autobús Cuando yo iba al colegio Tuve una etapa un poco Chunga Que a mi madre Sí que se lo conté Lo que pasaba era Que todas las mañanas Cuando subía al autobús En la siguiente parada Subía un chico Que odiaba muchísimo Y siempre que subía Me veía a mí Estudiando Repasándolo Y me llamaba maricón Y cuando pasaba Me daba así con la cabeza Si tú te girabas o algo Te hacía Con los dientes todos podridos Y yo no hacía nada Pero es verdad Que cuando llegaba a su parada Siempre hacía Está ahí, está ahí Y hacía así Iba muy incómodo Iba como con miedo Voy en el autobús Quiero ir al colegio Encontrarme con mis amigos Pues voy con miedo Y eso no debería de vivirlo nadie Así que desde aquí Lo que quiero deciros Es que si os hacen algo Si ustedes han amenazado En algo Que lo contéis a vuestros padres Y a vuestra familia Ahora viene el momento De decir ¿Cómo lo dije? Pues mira Yo creo que el momento fue cuando Era la boda de mi hermana Y tenía que invitar a mis amigos Entonces mi madre vino a la habitación Donde yo estaba Con el ordenador Y me dijo mi madre ¿Te parece bien que invitemos a tal, 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 tal? Y mi respuesta fue Me gustaría también que viniese Y dije el nombre del chico con el que estaba Entonces mi madre se quedó un poco así Y me dijo Pero ese chico Y tú ¿Sois novios o algo? Mi respuesta fue sí Y tengo que decir Que mi familia me han apoyado muchísimo No han hecho una fiesta De No, obviamente Pero Lo entienden Lo respetan Y mi madre sobre todo Por lo que tiene miedo Es porque me hagan daño Que haya gente Que se meta conmigo por eso Y yo Siempre Yo con mis 18 años Que fue cuando lo dije Mamá Es que me da igual Si se meten Se meten conmigo Y a mí es que me resbala muchísimo A mi padre A mi padre nunca se lo dije Y cuando entré en fama Como todos sabéis Estuve en fama Que es un reality de baile Lo que hice fue decirle a mi madre Mamá Díselo a tu papá Cuando yo esté dentro ya Entonces mi madre Pues imagino que cuando yo estuve dentro de fama Pues se lo dijo a mi padre Cuando salí Mi padre súper enrollado Por eso digo que tengo mucha suerte De la familia que tengo Y ahora es cuando quiero contaros Lo que viví Estando dentro de fama Un comentario que le hicieron A una tía mía Que es profesora Mi tía dijo Que su sobrino Yo estaba en fama Y una alumna le dijo Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Profe Tu sobrino que está en fama Es gay Y mi tía Su respuesta fue No Y dijo Ah vale Es que si no Me paso a Jonathan Que Jonathan era el típico hetero Rollo Si mi tía Hubiese dicho Si es gay Esa chica Dejaría de ser fan mía Y se pasaría A Jonathan Queda súper hetero O sea ¿Qué más da? Te gusto por cómo bailo Te gusto como concursante Vale Soy gay Y ya no te gusto Ya te pasas a otro Y esto Tiene que cambiar Sí o sí Y la cosa ha evolucionado Todavía falta muchísimo Pero es verdad Que ahora por ejemplo En fama La gente que es gay Es gay Y es abiertamente gay Y lo dice Tengo mi novio fuera Tengo no sé qué Y la gente sigue siendo igual de fan Y por eso Creo que no debería cambiar nada Yo sigo siendo el mismo Y siempre he tenido como ese miedo De decirlo por aquí No miedo Sino falta de necesidad De decir No tengo por qué decirlo Pero al mismo tiempo Un poco de miedo Nunca me he hecho pasar Por una persona que no soy Y nunca me he hecho pasar Por hetero Jamás Porque hay gente que me comentaba Tantos vídeos con la obra De Japón Shop Acercando Son coñas nuestras Eran risas A la gente le gustaba Pero en ningún momento Quiero que piensen Que soy hetero Jamás Por eso no tengo ningún problema De hacer este vídeo Porque sé Que hay gente Que se va a meter conmigo Hay gente hater Hay gente que se va a desuscribir Pero es gente Que no me importa La gente Que está aquí Por mi contenido Por lo que le gusta De no sé qué Seguirá estando aquí Espero Y que nada Que yo animo muchísimo A la gente A que sea fiel Lo que sienta Si realmente Veis a vuestros hijos pequeños Que les gusta jugar con muñecas Que no tiene nada que ver Esto con la orientación sexual Ya lo he dicho Pero dejarle libertad Si le gusta el color rosa Le gusta el color rosa Y no pasa nada Y si eso Lleva a que años después Se dan cuenta De que le gustan los chicos Pues le gustan los chicos Y que Bueno estoy hablando De si es niño Si es niña Y le gustan las chicas También bien Y hay más casos Como ya he dicho Bisexual Y ¿Cómo se llama el otro? No sé Yo de verdad que me pierdo Por eso no quiero hablar De esos temas Pero yo os hablo De mi experiencia Que seáis vosotros mismos Que seáis muy fuertes No fingáis ser algo Que no sois A ti te gusta Lo que te guste Sigues siendo el mismo Y te van a querer todos igual Así que Tenéis que ver la película De Con Amor Simón Love Simon Es una película Que dice mensajes como Cuando eres hetero Anuncias que eres hetero Y te pone como situación De varios niños Comentándole a sus padres Mamá soy hetero Es como ¿Por qué? Lo normal es eso Caben más posibilidades Y eso Los padres Van evolucionando Y yo creo que ya Es hora de saberlo Y yo Es que por mucho que me hubiesen obligado Yo no podría tener nada Con una chica O sea A mí no me podrían obligar No hay cura para ello Vale Entonces Yo lo que siento Por un chico Que le amo Con toda mi pasión No lo podría hacer Con una chica En cuanto a relación Sin de amistad Todo chicas Y sé que esto ha sido Como un gran paso para mí Y espero que para vosotros Si sois jóvenes No lo habéis dicho Tenéis miedo de decirlo Os animo muchísimo Y nada Creía un poco necesario Hacer este vídeo No estaba obligado a hacerlo En absoluto Como ya he dicho Pero quería hacerlo Para ayudar a quien A quien fuese Y que os quiero muchísimo Y nada eso Que nos vemos la semana que viene ¿Vale? Uy ¿Vale? ¿Vale?